Cancelado es una de las palabras más frecuentes estos días en los transportes neoyorquinos. El clima no da tregua en Estados Unidos y más allá de inconvenientes, al menos dos personas han muerto por la fuerte tormenta invernal. Más nieve, lluvia helada y hielo en el noreste del país, que ha obligado a la cancelación de 2.400 vuelos ayer y a agravar lo sucedido horas antes en el medio oeste. Con varios centímetros de nieve sobre las autopistas de la costa este, se alerta sobre los peligros de conducir. Literalmente pistas de patinaje con nula visibilidad. No puedo esperar más a que llegue el calor, quiero volver a la playa, dice este conductor. El gobernador del estado de Nueva York ha declarado el estado de emergencia y anima al uso exclusivo del transporte público, similar a las medidas de Nueva Jersey, donde además se han cerrado las oficinas públicas. Con las quitanieves trabajando sin descanso, unos 30.000 hogares están sin energía eléctrica, 100.000 en Filadelfia. En Boston las clases están suspendidas y se prohíbe estacionar en las calles. También en Rhode Island los niños están en casa. En Vermont, en New Hampshire, en Maine, se registran fuertes nevadas, frentes invernales que se repetirán en las próximas horas. ¡Gracias! ¡Gracias!